Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de Noctambula de los Libros. Yo soy Antonella y quisiera invitarlos a que me sigan en mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter y en mi blog de Noctambula de los Libros. Voy a dejarles el link acá abajo en la caja de descripciones para que así me puedan seguir y estén un poco más conectados. Ahora la reseña que les traigo el día de hoy es acerca de un género literario que es uno de mis favoritos. Me refiero a la ciencia ficción y el libro que escogí el día de hoy es Bóvedas de Acero de Asimov. Por si no conocen a este escritor o no son muy cercanos a la ciencia ficción, Asimov fue un bioquímico, un científico y también se doctoró en filosofía. Él se dedicó a la divulgación científica pero también escribió cuentos y novelas relacionados con la ciencia ficción, específicamente también con la robótica. Yo por eso que les he traído este libro Bóvedas de Acero que pertenece a la saga de los robots y en este libro nos habla el autor acerca de una sociedad donde hay una sobrepoblación. viven alrededor de 8 mil millones de habitantes, los cuales ya no habitan tampoco en la superficie sino que debajo de ella, de ahí el nombre de Bóvedas de Acero. Por otro lado la humanidad o los terrícolas como los llama el autor en el libro se han expandido y han hacia los mundos exteriores y han ido conquistando nuevos mundos y colonizando. Todo comienza en el enclave espacial donde han asesinado a un reconocido doctor, el científico. Este enclave espacial está ubicado en la ciudad de Nueva York y el caso le será asignado al detective Elie Hartweiler, quien deberá resolver este caso en conjunto con R. Daniel Oliver, que al principio el detective no se da cuenta pero después descubre que es un androide y esto no le gusta mucho porque aquí el autor nos habla acerca de una problemática que es la lucha entre el hombre versus la máquina. ¿Y por qué se da esto? Porque si bien es una sociedad donde los robots forman parte de la vía diaria de las personas, no significa que todos los acepten, ya que estas máquinas han ido ocupando un espacio que antes era propio del hombre en el trabajo principalmente y esto ha ido generando un cierto resentimiento, desconfianza, rechazo hacia los robots porque esto ha traído como consecuencia el desempleo y la descualificación y esta es una de las primeras problemáticas que nos va presentando el escritor en este libro. También nos habla acerca de los mundos exteriores que en el pasado fueron conquistados y colonizados por los terrícolas, como los llama el escritor a lo humano. Sin embargo los espaciales que fueron conquistados por los humanos fueron los espaciales quienes desarrollaron mucho más la ciencia, incluso llegaron a librarse de todo tipo de enfermedades y además desarrollaron mucho más lo que es la robótica llegando a crear androides, ya que los robots que hay en la tierra siguen siendo bastante rústicos en aspecto versus los que tienen o han creado los espaciales. Y acá se presenta otra problemática que es terrícolas versus espaciales, ya que estos últimos si bien fueron conquistados y colonizados por los primeros, fueron los espaciales que desarrollaron más la ciencia e incluso la robótica como ya les mencionaba y son ahora ellos quienes vienen a la tierra de manera altruista a ofrecerle ayuda a los terrícolas ya que ellos tienen unos problemas ahí internos en la tierra que tratando de resolver pero no han podido y esto va a generar como un choque entre terrícolas y los espaciales. En lo general este libro me gustó bastante, tiene una lectura que es bastante fluida, agradable, me gusta que mezcle la ciencia ficción con este toque más estilo Sherlock Holmes detective, ya que la historia se inicia con un crimen, pero todo se desarrolla desde este ámbito un poquito más futurista y más científico que algo que a mí me gusta bastante. Aparte destacar que Asimo fue un visionario porque muchas de las problemáticas que va presentando en sus libros, que si bien fueron escritos en el siglo pasado, son bastante actuales a lo que ocurre hoy en día. Por ejemplo la lucha entre el hombre versus las máquinas, uno puede darse cuenta que no es muy distinto a lo que estamos viviendo hoy en día. Y en ese sentido destaco mucho a Asimo y me encanta él como escritor por todo lo que fue generando en sus novelas. Y si bien no fue alguien que creó cosas en el mundo de la robótica, bueno no creó nada en realidad, pero sí entregó los nombres o los conceptos que hoy en día se utilizan en ese determinado campo de la ciencia. Así que para mí Asimo es alguien que yo admiro bastante en ese sentido. Así que espero que les haya gustado la reseña del día de hoy, los invito a leer este libro si les gusta el tema de la ciencia ficción. Si no han leído nada acerca de este tipo de literatura, les recomiendo leer Asimo. Sé que hay más libros que hablan sobre estos temas de este género, pero yo creo que Asimo para iniciar está bastante bien. Así que los dejo invitados la próxima semana para una nueva reseña. Si les gustó el video pueden darle like, compartirlo en sus redes sociales o suscribirse en mi canal. Así que adiós. ¡Gracias!